31 de diciembre, solo puede significar una cosa, bueno, o dos, 9 y 19 de la mañana Se vienen curvas hoy, se vienen muchas curvas, está atentos Efectivamente, último del año, muy bien, pero también se corre a San Silvestre Y hay gente que no va a estarle con una, corre dos San Silvestres en un día Una a reventarse y otra a disfrutar, aquí viene una pista Efectivamente, San Silvestre de Getafe Vamos a ir a volar, tenemos el récord personal de 35-55 A ver qué pasa, no voy solo por cierto, ahora os presento quien se viene conmigo que es una... Vamos a ver Aquí estamos, en el ascensor otra vez, y como siempre No hemos tenido que ir a tanto en las carreras, es solo agua, pero... Y donde que aún, siempre, gracias Crown Y sí, efectivamente, hoy vamos a sufrir un huevo Estoy aquí esperando, parado en el coche, obviamente, si no, no estaría grabando Al otro que se viene a correr un poquito Y vamos a correr un poquito Vamos chaval, llegamos a por la tarde Vamos a calentar un poquito Ahí está, el maquinón Y luego, la salida Getafe Ahí ya, hace viento, eh Me gusta Por la carrera, porque sí By the face Vamos Alentamiento hecho Dos kilómetros Sensaciones Top Top, pero hace un viento que flipas Top, top, top Ahora, cambiarse de zapas Aquí están las que vuelan Ah, sí, sí Va por flight 3 Va por flight 2 Dirección a la salida Soltando Las 3 1790 179 Vamos 1039, quedan 20 metros para la salida Hemos encontrado el spot La serie del metro, sale calentito Nos hemos dado cuenta que la mejor que la salida de humo El metro Es el metro Vamos, chaval Salida en primera línea Obviamente Obviamente Salida en primera línea Vamos 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 Arranca la salida 303 Kilómetro 1 3078 Kilómetro 2 333 Primero y segundo 3 336 Kilómetro 4 339 ¿Qué tal? Kilómetro 5 ¿Cómo más? Uh Vamos a hablar solo, eh 344 Kilómetro 7 334 Tres más Kilómetro 8 310 349 Mil metros Tres más Venga Nos han faltado 100 metros para que salga exacto, pero 3 de 7 de media. A mí 30. Bueno, vamos por válido. Una incorporación que ha venido aquí al equipo de soporte. De sorpresa. A Getafe, en moto, casi nada. Y un obsequio bonito que le dan cuando llegan a meta. Adjudicado. Comentarios post carrera. Tiempo de recuperación, dos días. Y esta tarde se viene la segunda. Esta tarde, rodajitos suave. Y a repensar. Objetivos. Para la peña, ¿qué piensas? ¿Qué sufres más? ¿Una maratón? ¿O en una guerra de vista? Es que... Es distinto. Porque no es lo mismo el sufrimiento muscular. A partir de kilómetro 38. De no puedo más. Que el sentimiento de... Ir 190 pulso. Ir 190 pulso hasta arriba del lactato. Y no poder correr más. Querer llorar. Mucho más dura 5 o 10 que maratón. 100%. O sea, pueden ser 40 minutos, 37 o 35. Pero es que mueres tú. Las tapas que han hecho su función. Toca volver a las letras. Y a casita. Que no lo hemos merecido. Mira el otro. ¿Qué? ¿Estás pintando a partir el suelo o qué? Es que es asqueroso. Es que... No me agradezco eso, cabrón. Ha pisado una mierda. Joder, vaya pelo tú. De vuelta a los madriles. ¿Cetafe conquistado o no? Tú sí. Recap. 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 Bueno, ha sido una carrera donde se ha sufrido. Pulso medio, Rosendo. Pulso medio 182. 182, 178. Pulso máximo 195. 194. Hemos sufrido. Pero en el kilómetro 4. Yo iba a 191, 192. Es que kilómetro 3 al 4. Una subida guapa. Y nada. Se ha ido Gorka y ahí me he quedado yo. No, hombre, cabrón. Te ha sido en el 5. Aún en el 5. En el 4 ha sido gel. No quería gel. Ha sido por no tomar gel. Luego, en el 5 se ha quedado porque no lo he intentado ir tan rápido. Me ha dicho... Para qué. Qué perda. Y... Y luego tú... Es frío, eh. Y luego viento. ¡Buah! Un poco de viento. Un poco bastante de viento. Más de lo apetecible. Más de lo apetecible. De hecho, se lo estaba diciendo Rosendo antes. Yo me ponía detrás en plan de... Cada persona antes de pasarla ir para que no me quitas el viento. Ha sido... Pérez la verdad viento. Y nada. Kilómetros... 8, 9 y 10 por donde ya habíamos pasado. Lo cual está feo. Con giro de 180 grados incluido. Lo cual implica pararse y volver a arrancar. Dos veces. Dos veces. Giro de 80 grados. 180 grados es mortal. Y... Cortarritmos que te cagas. Últimos 500 metros. 400 cuesta arriba. Nos hicimos 100 con buena cuesta abajo, pero bueno. Se ha hecho burro. Y además que íbamos... Como ya habíamos pasado por hoy. La primera... O sea, como la primera vuelta. Hemos encargado la recta. La supuesta recta de meta. Y de repente nos han metido un giro a la izquierda. Para meternos por otra calle. Así como... F***. Pero bueno. Últimos premio puesto abajo. Sobraos. Es como... 35. 42. Si hago un GPS. ¿Tú? Personal best. Personal best supuestamente. Porque me han faltado 110 metros exactamente. Y por aquí... 37. 04. 03. Una cosa así. Bueno. Para haber hecho la medalla de Valencia hace un momento. A ritmo de Valencia. A ritmo. Ya en casa... 35.42. Es que... Es correr rápido, eh. Es a 3.37. De ritmo medio por kilómetro. Hace... Cinco semanas. En la ponle el freno. Hice 35.55. Es que son 13 segundos. En 5 semanas. Ahí corría 3.41. Algo. Estamos haciendo bien. 5 semanas de entrenamiento. Hemos bajado 13 segundos. En 10K. Y además. Que... Las condiciones de la carrera de hoy. De verdad que no eran óptimas. O sea. Hacía bastante viento. Y mucho. O sea. Que... Luego te va dando de cara. De frente. De culo. De tal. De todo. Pero... Las rectas eran muy anchas. O sea. Las calles eran muy anchas. Y no había tanta gente. O sea. Muy contento. La verdad. El mismo ascensor de siempre. No. Lo que os decía. Ahora es importante. Para esta tarde estar bien. Muscularmente sobre todo. Ahora. Comer. Bien. En plan. Algo para recuperar. Luego comer bien a la hora de comida. Y luego. Descansar. Importante. Segunda. Segundo turno. ¿Qué toca? Eh... Correr la San Silvestre. Vallecana. Por supuesto. Esta mañana Getafe. Hoy Vallecana. Bueno. Porque le toca andarla. Porque... Vamos a correrla. Y vamos a correr hasta donde podamos. Y lo que hagamos va a ser brutal. Sí o sí. Sea lo que sea. Como si es un kilómetro. Efectivamente. Yo voy a decir medio. O sea que estamos sincronizados. Estamos en el coche todos. Buf. Objetivos en Silvestre. Sí. Terminar. Darlo todo. Darlo todo. Ahí está. Objetivo. Terminar. Ahí está. Ahí está. Objetivo. Hasta donde se pueda. Efectivamente. Vamos. San Silvestre 2K23. Segunda del día. Vamos. 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 mes opposed. Oye, no es galera. Hemos rodado. Eu-eh. Homos mingos. prick. Homos mingos. Porque me da la gana. Vamos que no vamos. Todos tenemos un porqué hacerlo. Vamos a la gana. Muchísimas ganan. Muchísimas ganan. Por primera escategia de la carrera. Hay tanta piña que no se puede correr Paro otra vez Vamos Drogos ¿Qué tal vas? Una guapa Vamos Perfecto Seguimos ¡Vamos! ¿Qué tal vas? Muy bien Kilometro 7 Quedan 3 Hola Puente Vallecas Puente Vallecas ¡Hala para arriba! ¡Vamos! Muy bien, estamos muy bien Subiendo Está costando más porque costa arriba Sí Soy de Sherpa He venido de Sherpa a esta carrera Aquí la niña se está quitando cosas Tengo que quitar la camiseta por favor La camiseta de una bolsa ¡Para la medalla! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Hemos llegado a la meta, 10 km. Lola es una crack. No se ha parado ni en la costa de Vallecas. No, pero la cuesta de la telita. La cuesta de la telita. No, vaya cuesta. Pero he de decir que la he cagado. Quería hacer marca por debajo de 7 y ha llevado mal el tiempo. He llevado mal el tiempo por un segundo. Hemos hecho 7-1. 7 metros 1. 0-1. 0-1. Por un segundo. Un beso. Crack. Es una crack. Espera, Lola quiere pedirme perdón porque hemos ido por debajo de 7. ¿A cuánto hemos ido? Strava dice que hemos hecho 6. Bueno, Gorka, 6.59 y yo 6.58. Encima le dejo ganar. Se puede decir que le he ganado. La niña dice que se correría a otra. A ver, ¿qué pasa? Pero acabas de decir. Claro, pero de broma. Bueno, creo que la sensibilidad de Vallecana tiene que despedirse y finalizarse en el Metro Madrid. Porque sí, es clásico. Así que nos vemos en el siguiente. Esta niña es una crack. Adiós. Adiós. Adiós.